Muy bien, aquí tenemos a la Triban RC120 a la cual le vamos a hacer el cambio de multiplicación. Vamos a convertirla de 2 por 8, vamos a hacerla a 1 por 8. Vamos a cambiar la multiplicación con un monoplato de 36 dientes. Y pues así es ahorita como luce la multiplicación que trae de línea esta bicicleta. Y bueno, ahorita les muestro cómo queda con la nueva multiplicación que compré en Mercado Libre y que en realidad salió barata. Listo, pues así quedó el sistema Hollowtech con su plato de 36 dientes. Así que más cómoda para la ciudad sin ningún problema. Y así nos quedó en esta Easy de Gravel Triban RC120 que la ocupamos prácticamente para la movilidad diaria aquí en Cancún, Quintana Roo. Les mandamos un saludo a este increíble grupo de Gravel México y feliz año a todos. Hasta la próxima. Gracias.